Yo recuerdo cuando tenía 32 años como alejita que yo no me preocupaba por el tema de las pensiones, ni cuántas semanas tenía cotizadas, si me cambiaba del régimen privado al régimen de colpensión, yo no me preocupaba de nada de eso, pero ya a mis 45 empiezo a preguntarme muchísimas cosas y sé que ustedes los televidentes también tienen muchas preguntas con respecto al tema de las pensiones, sobre todo porque estamos en plenas reformas, muchos de nosotros no entendemos, así que la línea está abierta a partir de este momento, 268-6033, por si tienen alguna duda con respecto al tema de las pensiones, pues hoy nos está acompañando precisamente Raúl Cataño, que es abogado especialista en pensiones, abogado bienvenido, hubiésemos querido recibirlo con un mejor clima, pero bueno, así también es rico. Sí, sí, ya hacía falta la lluviecita. Necesitábamos que lloviera. Sí, 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 pues llovino hoy en moto, va a tocar amanecer aquí, pero no hay problema. ¿Por dónde empezáramos, abogado? ¿Será que empezamos explicando cómo nos afecta o nos beneficia este cambio, esta nueva reforma a las pensiones? Sí, pero hay que mirar que el tema de las pensiones cobijan tres riesgos, que son la invalidez, la muerte y la vejez. Nosotros por lo general, y al inicio Alejandro lo decías, frente al tema de que cuando tenía 32 años no pensaba en la pensión, pero es que la pensión también cubre la invalidez y también cubre la sobrevivencia. Entonces son tres riesgos, se cubre el régimen general de pensiones, entonces para tener en este momento derecho a una pensión de invalidez necesitamos tener 50 semanas cotizadas en los últimos tres años, lo mismo que para la pensión de sobrevivencia y el día de hoy tenemos que tener 1.300 semanas cotizadas si estamos en el régimen público, que es con pensiones, 62 años de edad los hombres, 57 años las mujeres. Y en el régimen privado funciona un poco diferente, en el cual pues obviamente hay una garantía de la pensión mínima, en el cual también establece que para tener derecho a la pensión mínima de vejez necesitamos 57 años las mujeres, 62 años los hombres y 1.150 semanas. Pero venga, ¿esa pensión de sobrevivencia es lo mismo que la de la vejez o cuál es la diferencia? No, la diferencia es que está casado, si está casado usted fallece y si tiene las 50 semanas su esposa y la hija puede acceder a la pensión de sobrevivencia. Y si no, si no tiene el número de semanas entonces ¿qué pasa ahí con esa plata? Si no tiene el número de semanas es dependiendo del régimen que está, se da la devolución de aportes o la indemnización sustitutiva. Entonces la indemnización, la devolución de saldos que es en el régimen, que en el régimen privado se le devuelve todo lo que ahorró y si está en el fondo público se le da la indemnización sustitutiva. Pero por eso es bueno estar cotizando y por eso no es pensar como que, ah, es que no voy a llegar yo a viejo, no voy a llegar a sacar mi pensión, sino que es que yo también estoy cotizando por otros dos riesgos más. Sí, es verdad, no lo hayamos visto de esa manera. Tenemos una llamada, Andrea Pizarro desde Belén. Andrea, bienvenida, ¿cómo estás? Sí, aló, buenas tardes. Es para hacerle una pregunta al doctor Raúl. Claro, cuéntanos. Mira, lo que pasa es que hace poco vi en las redes sociales donde sale una sentencia para los que estamos en proceso de traslado de fondo de pensión. Entonces, esa sentencia, ¿qué va a pasar? Porque es la corte quien se pronuncia y los que estamos en un proceso de traslado de fondo de pensión, ¿qué va a pasar con nosotros? Esta Andrea está más enterada que... Sí, lo que pasa es que se ha movido bastante el tema de las pensiones. Primero, está como es con la reforma pensional que se está tramitando en este momento en el Congreso. En el Senado, incluso el día 15 de abril, se aprobaron 58 artículos de los 98 que tiene la reforma pensional. Ya sigue un debate en la plenaria del Senado y vuelve nuevamente a la Cámara otros debates para sanción presidencial y eso tienen hasta el 20 de junio para hacerlo frente al tema de la reforma pensional que tiene varias cosas. Lo que está diciendo la persona que nos llamó, Andrea, es un comunicado de la Corte Constitucional de la Sentencia de Unificación, S.E.U. 107, en la cual establece que la Corte Suprema de Justicia, cuando uno no se puede trasladar entre fondos libremente hasta que le falte menos de 10 años. O sea, cuando uno ya tiene 52 años siendo hombre, ya no se puede trasladar, pero pues obviamente contratando a un abogado y presentando una demanda está la posibilidad del traslado, argumentando un deber de asesoría por parte de los fondos privados. Entonces la Corte Suprema de Justicia lo venía sosteniendo desde el año 2008, una jurisprudencia en la cual invertía la carga probatoria y decía que el fondo privado es el que tiene el deber de informar si se asesoró bien a la persona que se trasladó del fondo. Ya con esta sentencia de la Corte Constitucional, que todavía no tenemos la sentencia completa, sino solamente el comunicado, pues la Corte Constitucional modela un poco más las cargas y establece que uno como demandante, o sea, uno como afiliado, afiliado o lego, tiene que también tratar de demostrar esa falta de asesoría. Y también insta a los jueces de la República a que de oficio hagan lo posible para determinar qué pruebas hay donde se demuestre la falta de asesoría o la no asesoría por parte del fondo privado, o la asesoría por parte del fondo privado. Venga, tenemos...